Ya falta muy poco para que levantemos los cuernos una vez más junto a miles de metaleros en no uno, sino dos de los festivales más esperados del año. Pero antes de que se llegue la fecha, aún nos quedan varias historias más por compartir con ustedes. Y de hecho, hemos reservado algunas de las mejores para el final. Es un placer darle la bienvenida una vez más a esta cuenta regresiva rumbo al fin de semana más metalero de 2022, traído a ustedes por el México Metal Fest. La pieza que nos faltaba, Sodom. Junto a otros nombres incluidos en el cartel, esta banda es una de las más importantes del thrash metal alemán y se formaron en el año de 1981, siendo así la más antigua de la lista. Sus inicios se remontan a un intento desesperado de Thomas Such, mejor conocido como Angel Ripper, por salir de tener que trabajar en las minas de carbón de su natal, Helsingkirchen. Y aliándose con Frank Testegen, conocido como agresor, comenzaron la búsqueda por otros integrantes que compartieran su visión musical y ya con la alineación formada, lanzaron un par de demos que hoy en día son considerados como de culto, Witching Metal y Victims of Death. Las canciones aquí incluidas contaban con influencia de grandes leyendas como Motorhead, Venom y Axel, entre muchos otros. Sin embargo, ellos aportaron una mayor velocidad y agresividad al joven, dándoles rápidamente un lugar en la escena alemana. Estos primeros materiales condujeron a su primer firma con un sello discográfico local, llamado Steam Hammer, con quienes publicaron un primer EP llamado In the Sign of Evil, y poco después, su álbum debut, Obsessed by Cruelty. Muchos aseguran que estos materiales son una pieza fundamental en la evolución del Black Metal a como lo conocemos hoy en día. De hecho, la canción Death Like Silence sirvió como inspiración para la disquera creada por Euronymous de Mayhem. Para esta época, la banda optó para alejarse de su imagen satánica y volcarla a la de la guerra, incluyendo a su mascota Narrenhines en el álbum Persecution Mania de 1987, y vendiendo más de 100 mil copias tan solo en su país. Un dato curioso es que tras este y otros álbumes publicados por la época, un par de sus integrantes ya habían abandonado la banda y optado por unirse a las filas de creative. La década de los 90s marcó un auge en el thrash metal que impulsó el lanzamiento del quinto álbum en su discografía, Better Off 10. Lamentablemente, esto trajo también nuevos cambios en su alineación, incluyendo el despido de su baterista Chris Witch Hunter por problemas con el alcohol. Sus siguientes materiales tuvieron una gran influencia del hardcore punk, llevándolos así a una línea hoy conocida como Cross Up, y que cargaron con una buena dosis de controversia, pues sus portadas fueron censuradas en varios países de Europa, acarreando algunos problemas de distribución para sus disqueras, que cabe mencionarlo, fueron unas cuantas durante los siguientes años. Aunque finalmente, su carrera los llevó de vuelta a Steam Hammer para seguir publicando discos icónicos del thrash metal, tales como M16, In War and Pieces y su más reciente EP, Bombing Hag, lanzado apenas en agosto del 2021, y del cual seguramente podremos escuchar algo en el escenario del México Metal Fest el próximo mes de septiembre. Aún queda mucho contenido por compartir con ustedes, así que asegúrate de suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar la campana de notificaciones y seguirnos en todas las redes sociales. De esta forma, podrás enterarte de las más recientes noticias del festival, como nuestro reciente cambio de sede, pues debido a la gran respuesta que nos han brindado, hemos tomado la decisión de mudar ambas ediciones a la Expo Guadalupe. Puedes comprar tus boletos cuanto antes a través de www.superboletos.com. Una vez más, contaremos con una variedad de tours desde distintos puntos de la República Mexicana y Latinoamérica, los cuales puedes consultar en nuestra página web. Ahí también encontrarás nuestra tienda oficial, con artículos de todas las ediciones anteriores que pueden ser enviados hasta tu casa. Muchas gracias por seguir junto a nosotros en este largo recorrido. Yo soy Adolfo Torres y nos vemos muy pronto en otra cuenta regresiva rumbo al fin de semana más metalero del 2022, llevado a ustedes por El México y Metal Fest.